A partir de ahora, trabajar de manera consensuada, de manera coordinada, tanto con ustedes, los operadores de ruta, como con los choferes, de manera tal que los traumas que ha ocasionado la construcción del teleférico y el monorreal en esas inmediaciones que pudiesen ocasionar en otra área, se prevengan en una mesa de diálogo, de coordinación, para la operatividad del mes. Es importante decirles que, aunque hoy estamos hablando del puente hermano Patiño, hay otras áreas que sabemos que el monorreal va a pasar y va a afectar a algunos taxistas, a algunas compañías de taxis que siempre han estado ahí por décadas, y otras rutas, como la ruta que se para en la parada de Baitoa, la que se para en la fuente, en el área de Pekín, que hacen parada técnica, que ya por los precios de los combustibles, ya los choferes los ponen a ro de concho, no pueden mantenerse girando el dientero. No pueden, no hay manera de que se mantengan girando, por eso usted ve que en ciertos puntos de la ciudad ellos se paran a esperar llenarse, o por lo menos tener tres o cuatro pasajeros, para continuar, por la deficiencia que hay en los costos operativos, o sea, es que el transporte ya es un modelo de subsistencia, de sobrevivencia, no es un modelo de rentabilidad. Entonces, el propósito de esta reunión es esa, el propósito de esta reunión, esperemos y apostamos al diálogo como única vía, como única fórmula de resolver los problemas y de desarrollar esta ciudad, desarrollar nuestro país.